Dice que se va a abrazar No quiero estar tranquilo Eres mi silencio Nada es una solución No tengo la fe en tu vida No tengo la fe en tu vida No tengo la fe en tu vida Y a nadie va a ser tan grande Amor 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 Borracho y loco Y mi corazón y mi amor Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te viene Se va a acabar Quiero dejar de su ser ¡Gracias! ¡Gracias!